Mi niña de luz Mi niña de luz Tú eres mi alegría Tú eres mi alegría Buenas noches, mi gente hermosa Buenos días, buenas tardes, buenas noches Por donde sea que nos estén viendo Y pues, aquí descansando Hasta me voy a poner mi pijama también ya Al descansar mejor Voy a cepillar mi pelo Voy a hacer una trenza Y a mi... Sé que eso no va allí pero Ahí lo puse Ahí van sus pañales Tengo otro igual Lo puse del otro lado Y ahí van ahí los pañales Creo que los biberones también van Paguetas creo también O puro pañales Y... Le regalaron un unicornio de luz Y tiene musiquita para dormir Yo que quería una lamparita Algo así Porque luego una madrugada que me levanta la niña Me levanta como a las 2-3 de la mañana Para que le dé su biberón Le acomodo su cobijita Lo enrosco bien como un tamalito Y le doy su biberón Y ahora un poquito Y así Pero ahí la tengo cargándomela Un ratito Ya que se queda dormidita Ya la acuesto Y así Así es mi gente hermosa Y tengo un tiradero aquí en el cuadro Tengo que arreglar acá Miren Que desordenado Que desordenado Pero ya Me dejó mis filas Lo que pasa No puedo estar haciendo tanto esfuerzo Así de limpieza O sea Puedo hacerlo limpieza Pero... Le estoy levantando cosas ligeras Por lo de mi espalda Porque tiene que estar como un poco abierto Abierta Abierto el beso digo Y entonces Tiene que ir cerrando poco a poco Como estuve cargando una bella aquí Jejeje Por eso Y tengo que estar a los 40 días Este... Sin cargar nada Pues sabe Todo así Descansando Y por eso Y por eso Y bañé Y bañé No puse la misma ropa Pero pues Ya mañana va a ser otra ropa Mira como se me ve a mi panchita Mira como se me ve a mi panchita Me ve a mi panchita Me ve a mi panchita La costumbre de Tener a mi beba aquí Jejeje Pues ya este miércoles que entra ya hubiera hecho ya los nueve meses y ya como el 31 el primero hubiera nacido pero se adelantó nació a las 34 semanas se dirán wow ay pero fue tan bonito ay los dolores no van no parecen no manches las contracciones me venían cada 5 minutos ya después cada minuto cada minuto estuvimos aquí abajo mi mamá y yo en lo que me van a preparar a la camioneta y todo ya cuando nos dijo que ya bueno ya estaba bañando salió de bañarse de allí estaba preparando el cuchillo o sea calentar y ya se ya cuando dijo que ya salimos por el garage bueno es un cuartito es como un cuarto salimos por ahí y de ahí ya nos vamos al hospital y cuando el doctor el partero como 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 se dice creo que así así se dice este ya ya es hora ya van a ser ya una hora de dilatación y a los y a los cuatro pujitos que nace rápido hay cuatro veces puje y me dijeron no grites no llores solo puja y puje y y en cuanto salió de mi bancita por arte de magia lloro rápido pero era frío que tenía rápido la taparon la limpiaron todo la tienen de cargar bueno este se la mostraron a mi mamá primero tomaron la foto luego me la pasaron a mi ay no 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 qué bonito es la verdad qué bonito porque estoy mi mamá conmigo ella le cortó el cordón umbilical a mi nena ay está lindo gente bien hermoso todo ay y pues sí y bueno gente hermosa nos vemos mañana hola mi gente chula buenos días buenas tardes buenas noches por donde sea ya nos están viendo la pasé conmigo a las seis y media siete de la mañana más o menos por ahí no siempre va a ser así no se crean que todas lasañanas no esté pasando no 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 si duerme en su conita ya se les hace en su cona pero ahí se despertó yo ya ando a tocar a mimir conmigo que me la paso que mi amor venga a mimir conmigo y se calmo mi chiquita mi amor bella así es mi gente hermosa ay me trono mi hombro ya se está despertando ella puede dormir con el ruido así que no se despertó por mi ruido ella puede seguir hasta con el volumen alto así es un sobrino mío ay así es un sobrino mío ella está con volumen alto puede dormir y pues sí gente estoy tratando de grabar dos clips al día uno o dos clips ay y como les estaba contando anoche nacimiento de mi beba yo me levanté a las 8 y entonces fui al baño ya eran como 8 15 8 y media algo así y que me subo y ya fue que arriba me empezaron unos dolores ay sí unas infecciones y este yo ni me di cuenta ni en la hora ya cuando me dijeron ya cuando dijeron este que la niña nació a la 1 31 de la tarde o sea que este ya habíamos ya habíamos empezado a que la niña naciera desde la 1 la 1 la 1 era que esta que la niña se estaba muriendo ya para salir o sea como estaba aventando sus piecitos y se notaba el huesito de su espalda dijeron guau que hermoso como se ve y estaba así cada que se cada que iba a salir así se veía pero antes decía ay que me ganas de hacerse el baño y pregunté hasta por el baño digo donde está el baño y me dijeron está a un lado tuyo y ya me dice el mamá no es que no es ganas de hacerse el baño es la es la niña ya quiere salir y digo ah como lo estamos haciendo como que quisiera hacer del baño y era que la niña ya estaba jalándose así como ya para salir y ahora que ya llegó el doctor y ya empezó empezó todo y me dijo ya estás lista y dije sí pero antes de eso me dijo no tengas miedo ser fuerte y valiente porque la niña ya va a nacer ahí va a ser cuando ya porque su cabeza es por hueso entonces le va a doler mucho y le dije no me importa si estoy lista y y si muy fuerte y valiente tuve el valor no tuve miedo dije primero es mi hija el miedo puede quedar atrás adiós mi miedo primero es mi hija y yo y muy fuerte y no encontraba algo para sujetar agarraba la cobija hasta que me dijeron agarra esto porque había como unas cosas para sujetar empujaba y mi mamá ponía su brazo así en mi panza arriba así sobre mi estómago dolía pero ay también era hermoso cuatro veces hasta que en el cuarto empujón que se oye la niña ya llorar ya estaba ya salió rápido y lloró su llanto que bonito dice david llora como los gatitos es muy bonito todo estuve iba a estar dos días en el hospital pero perdí otro día para estar ahí con ella tres ya fueron y es que ya estaba en cuidados intensivos porque nació muy pequeña o sea porque como les digo nació de 34 semanas supuestamente vendrían naciendo para el 31 de marzo o el primero de abril pero esta niñita no quiso baby shower que hasta nació a las 34 semanas el 24 de febrero así es quiso ser de febrero también mi hermano sobrino david y yo somos como 5 5 6 personas que somos de febrero dos sobrinos mis dos sobrinos los hijos de mi hermana hay perdón bien bonito somos como 5 o 6 personas ya son de febrero y ahora mi bonita disculpen como se ve de mi boca es que siempre se agra y bueno pues nos vemos más de al rato nuevamente aquí mi gente vea y estamos a 27 de marzo hoy haría las nueve veces pero pues ya ya eso ya pasó y pues como ven muy feliz mi nena y como todo lo que les conté fue de un parto natural ay soy muy contenta con mi bebé y pues si hoy fuimos a la cita con la ginecóloga me regresaron y así y todo y ya que no ya la ginecóloga que no sea la bebé pero bien bonita mi niña y pues sí y pues ya arreglé acá un poco solo que tengo mis bolsas y llamas y disculpen el desque y tengo un poquito tirado aquí pero lo voy a recoger y y así ahora sacamos mis de estos pelitos y me quedan como chinitos de acá pero ya pa' qué me voy a bañar más parece como que estuviera bañada porque ya voy buenidictis buenidictis y si así es mi gente de ella y aquí puse todas las cosas que no tuvieron bueno tengo una cabrera porque no he arreglado allí ahí en su mueble la parte de abajo es de ella solo tengo milas una una que otra vete y así si dice tu mamá que mario y sonia quieren dejar las bicicletas acá en el garancho si esta vez si si ok y pues aquí aquí los tengo aquí al frente al frente pues si así es y pues nos vemos en un ratito tengo sacándole el aire ay se le tapó los ojos le queda grande su gorrito me tengo sacando el aire pero ella se voltea la cabeza les he estado haciendo de uno en uno los clips es por lo mismo de esto que estoy cuidando a mi flaca voy a quitar este gorro porque se le tapó los ojos y le queda grande voy a agarrar porque es que se me resbaló lo bueno es que la tengo aquí conmigo en la cama en las mañanas es cuando la paso conmigo en la cama y se duerme bien calientita en las mañanas así que no vayan a empezar que en las noches la paso por acá no solo en las mañanas en las noches y se duerme en su cuna ya en la mañana temprano la saco de la cuna y la corto conmigo bastense igual que yo así abre toda la boca también me tomé una foto con ella y bien que miró la cámara y rápido tomé la foto ay bien bonita que salió salimos bien bonitas y con los ojos pelones los ojos de caniquita ¿verdad mamá? tenemos los mismos ojos de canica y así mi papá me decía mis ojos de canica ¿qué pasó? me voy a 완전 me voy a la audición me voy a la cabina ah me voy mi mamá bien bonito que la envuelve y yo trato de envolverla igual verdad mamá voy a ponerlo rápido saco muy poquito nos vemos disculpen que me llamó mi mamá que salió y así y también me entró un mensaje de la cita de la reba mañana con su pediatra hola amiguitos ya estoy aquí le dio hipo porque toma rápido su mamila es bien dragoncita igual que su papá digo no es rápido mamá no es rápido pero la señorita y le da hipo por lo mismo y eso que está bien tapada con doble cobija ¿verdad mamá? mira que chico ay respondió hace un mes que no bailaré el hace un mes hace un mes que no bailaré el hace un mes jejejeje jejeje mía atenta mirándol Tony ¿qué pasa mamá? qué paso mi mamá bella qué guapa qué guapa mi mamiquín la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego duerme 4 o 5 horas, digo no, ya no voy a dejar que duerma tanto la despierto para cambiarle su pañal y darle su vivero porque no me gusta que se me rodea. ¿Verdad mamá? Ella se agacha la cabeza por eso, porque quiere ya sentarse la señorita, ya se empieza a mover más. ¿Verdad mamá? ¡Y bueno! ¡Nos vemos más al lado! ¡Suscríbete al canal! Malina ya me levantó más tarde, le cambió su pañal, le dio su mamila. se volvió a quedar a dormir y se levantó como las 9 40 y más o menos por ahí y y aplicando voy a cambiar atrás el pañal y le dio el biberón este la coste conmigo en la cama no no ya le había gustado más más antes no sé si porque cuando van a la mañana que se despertó y todo eso cuando la mayor y cambia su pañal y le doy su biberón y de ahí ya la coste en su cuna pero ya después de a las 9 40 que se despertó más bien nos levantamos ya fue en la cama oh sí se había despertado un poquitón desde las 10 no ah no sí fue a las 4 porque no a las 4 se despertó le cambié el pañal y le di el biberón le sacé el aire la coste en la cuna tuvo llore 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 voy a verla la cargé un ratito y la volví a acostar porque se había calmado y otra vez el llorqueo dije ah ya sé lo que pasa ya le gustó dormir conmigo en la cama y como David no se levantaba le dijo mi amor levántate levántate la niña se quiere acostar acá conmigo por eso llora mi chiquita que se quería levantar le dijo ya mi levántate levántate hasta que por fin se levantó y ya pude pasar a la niña conmigo y hasta que por fin por arte de magia se quedó dormida ya eran como las 5 5 20 le quedó bien dormidita ya me dormí yo con ella y a las 9 40 nos despertamos ya le cambié el pañal todo la coste para que se durmiera no quiso no quiso la señorita quiso estar despierta como que ya empieza a tener cambios que quiere moverse más y ahorita como que ya quiere estar más despierta no quería dormir y la dejé llorando un ratito en mi cama hasta que se quedó no mirarla van a decir ay que no la dejé llorar pero está bien cargarlos es bonito cargar a los bebés pero no todo el tiempo porque se mal acostumbran a los brazos pero bueno ya es decisión de cada quien cada quien sus cosas nos respetamos entre todas nos respetamos entre todas todas pensamos diferente y pues así es pero yo por mi mamá pues tenemos estas costumbres de dejarlos llorar hasta que ya se queden dormiditos y entonces después de que lloró se quedó dormiditos y entonces después de que lloró se quedó dormiditos disculpen me dio una picazón en el pie como si me hubieran enterrado una aguja y después como a las 10 y media me llamó mi mamá sí que este ah no bajó bajó con mi hermana salió me dijo que iban de salida para llevar a los gatos al veterinario y entonces por eso ya no subí digo ah ya cuando llegue subo y cuando este cuando terminé de grabarles de hacerles los clips este me levanté y cargué un rato a la niña para que se durmiera se calmó porque como tiene su unicornio con música le ponía su la música de su unicornio y sonreía como que le gustaba no tanto le gusta la música de Kunan y música así de niños no le gusta porque cuando estaba embarazada y le ponía música no se movía y cuando ponía música mía ahí estaba mueve y como que le gusta la música que escucho mira que más yo escucho ay si así es gente pero la música de su unicornio es así le gusta que se empieza a sonreír mira así y como hace el ojo así y la sonrisa ay pero ya con una ternura y un amor ay mi chiquita esta le voy a dar una bolita esta le voy a dar una bolita y me serví mi café y me acordé ay que niña se llena lo había hecho pero ya ya no tenía caso ya me serví ya me había servido y entonces ya cuando terminé de de cargar y de acosté en la cuna estaba maldita yo maldita tranquila y que empieza a llorar la cargué un rato ya después la acuesto en mi cama se caminó y otra vez pero en vez de llorar son gritos jajajajajajajaja Nos vemos Más al rato o mañana Otra vez acá Hay gente bella Pues tenían su hotel bonito Con color gris Pero fui orinada por alguien Una chiquitita hermosa De brazo De brazo Fueron unas gotitas Y me cae en el pie también Cuando se baño Como la tenemos que desvestir Y toda la casa Y entonces fue eso Hay orina en mi brazo Y así siempre hace Cuando le cambio el pañal Se ando ahí haciendo En la ropa Y le tengo que poner mejor Un pañal de esos azules grandes Para que no haya Un accidente En medio de eso Y ya Pues sí Así es gente Mi chiquita está durmiendo Y bueno Espero les haya gustado el vlog Nos vemos en el próximo Los quiero Denme cuidar Mucho, mucho, mucho No olviden suscribirse Y darme cuidar Y darme cuidar Mucho, mucho Los quiero No olviden suscribirse 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 No olviden suscribirse